Música Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla, todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Hay que llorar, hay que llorar Y las penas se van cantando Oh, no hay que llorar Hay que llorar Y las penas se van cantando Oh, no hay que llorar Hay que llorar Y las penas se van cantando Oh, no hay que llorar Y las penas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que está tiempo buena cara Y todo cambia Hay que llorar Hay que llorar Y las penas se van cantando Oh, no hay que llorar Y las penas se van cantando Y las penas se van cantando Oh, no hay que llorar Y las penas se van cantando Y las penas se van cantando Bueno, Mónica Dos años de la Feria Verde ¿Cómo han sido estos dos años? Mirá, la verdad que hemos hecho un grupo muy lindo Ya dos años La verdad que ha sido muy grande el crecimiento del grupo Somos 16, 17 feriantes Que nos reunimos todos los martes Para ver qué podemos mejorar Qué podemos hacer A quién podemos invitar Y hoy es el día del cumpleaños con visitas de la Prida Sí, sí, hoy Hay unos cuantos, ¿no? Sí, vinieron Creo que son 16, 15, ¿no? ¿Está bien? Experiantes de vecinos acá de la Prida Que nos invitamos Y bueno, próximamente nos dijeron que nos iban a invitar Para el aniversario de la Prida Y vamos a intercambiar visitas A devolver la visita, claro Sí, sí, sí Y ha sido muy lindo Hacen unas cosas muy lindas ¿Y el futuro, Mónica, de la Feria? ¿Seguir trabajando? Seguir trabajando, sí, sí Seguir trabajando y mejorando Tratar de mejorar Claro Mejorar estructuras y todo eso Tenemos, bueno, el otro día que ganamos El segundo premio de las empanadas Ah, claro Tuvimos un premio Así que lo vamos a usar con la estructura acá Que seguimos entre el grupo Vamos a hacer Queremos disponer de nuestras estructuras Bueno, feliz cumpleaños Y gracias por atenderte Bueno, muchas gracias a ustedes Por estar acá acompañándonos Sí, gracias a ustedes Chau, miren Yo, mi amor ¡Suscríbete al canal para confidence! Sí ¡Si! ¡Just you baby! Decían que por ser menor que usted Yo no la quería Que no era mambo, yo no había interés Y aquí estoy todavía Yo que pasé el tiempo Saber quién que soy Y a qué chico que quiso sentir mujer Siento mayor que yo Señor Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien No hay que llorar No hay tan nada más Eso te quiero vivir tan canso No hay que llorar No hay tan nada más La vida es una hermosura Y la vida no hay tan canso No hay tan nada más No hay tan nada más Eso te quiero vivir tan canso Oh, no hay que llorar, no hay que llorar, y así no se va hasta el sol. Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel, tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos, y todo pasa. Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar, tiene que saber que no es así, que es más tiempo buena cara, y todo cambia. Ay, no hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar, y así no se va hasta el sol. Ay, no hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar, y así no se va hasta el sol. Carnaval, para reír, no hay que llorar, para gozar, carnaval, para disfrutar, y así no se va hasta el sol, carnaval, la vida es un carnaval, hay que llorar, todos podemos cantar, carnaval, hay que llorar, hay que llorar, todo aquel que piensa que la vida es cruel, carnaval, nunca estará solo. Y el cantadio está con él. Cumpleaños, Vélez, Vélez, se ha gustado que, cumpleaños. Vélez, se ha gustado que, cumpleaños, para disfrutar, carnaval, carnaval, la vida es un carnaval, 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 carnaval.